Nos encontramos en la colonia satélite tercera etapa exactamente, donde se ha registrado un hecho lamentable. Una persona que anda entre los 70 y 80 años, de acuerdo a información policial, se habría suicidado, se habría ahorcado. Una persona de la tercera edad en esta ubicación que les menciono, colonia satélite tercera etapa contiguo, o más bien en las cercanías de una iglesia evangélica bastante conocida, La Cosecha. Es este caso bastante triste, pues los familiares también, hay mucho hermetismo alrededor de este caso. Ellos pues en horas de la mañana simplemente encontraron el cuerpo de este caballero ya sin vida y pues no han dado mayores detalles de qué habría pues llevado a este señor a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Con este reporte que tenemos a esta hora para ustedes sobre la actualización del Hospital Mario Catarino Rivas y este hecho también bastante triste donde una persona de la tercera edad se ha quitado la vida, pues retornamos a estudios principales. Bueno, son las 8 de la mañana con 23 minutos. No podemos estar solo contando muertos, Ceci. Ay, pero es que es una realidad que no podemos ocultar tampoco. Y lo que ocupamos es mejorar, Ceci.